Ya cinco meses estoy en Países Bajos y hoy estamos yendo a un lugar muy importante que ya les voy a contar porque tenemos una gran noticia Pero antes les voy a hacer un resumen de lo que fueron estos cinco meses para los que recién se sumaron al canal y tengan actualizada toda la historia Bueno acá estamos recorriendo lo que va a ser nuestra nueva ciudad, ya les voy a estar contando todo lo que fue un resumen de estos cinco meses Ya saben por qué elegimos Países Bajos, hicimos muchos videos, si no lo vieron se los voy a dejar acá arriba para que vayan a verlo Porque ahí resumimos todo lo que fue la decisión más que nada de esta señorita porque yo dije que me quería ir Yo dije bueno, elegí el país, ella eligió Países Bajos y es más cuando estuvimos eligiendo la ciudad de Países Bajos a la que queríamos irnos Ella había elegido esta primero, así que el futuro terminó en donde ella lo había elegido Así que bueno, todo comenzó en la Haya Bueno, mientras hacemos un descanso para comer algo y obviamente acompañado en la guirrita que estamos en Val Piano Que está justo apenas cruzada la estación en frente del Marriott, tuvimos una reunión del proyecto que tengo acá en Países Bajos Que tenemos ahora porque también la incluía Flor, que está acá al lado mío Así que después le vamos a contar todo porque está en camino, va a estrenarse, estrenarse, va a salir el primero de agosto Así que ya se van a enterar de todo, pero voy a arrancar en realidad contándole lo que es esta travesía por Holanda Arrancó en la Haya, como les dije, habíamos decidido en realidad, fue decisión en pareja Ella como le dije eligió Países Bajos, hablamos un poquito de las ciudades Yo en primer momento no quería Rotterdam porque me parece, va, no conocía Rotterdam La única ciudad que conocía acá de Países Bajos era Amsterdam Pero le dije, bueno, a mí me gustaría vivir más en una ciudad que sea como típica de Países Bajos Con las casas, con los canales, con todo Y como saben acá Rotterdam fue bombardeada por error durante la Segunda Guerra Mundial Entonces fue reconstruida casi 100% ¿En cuánto es su porcentaje? Creo que en 90 o 80 90, 80% fue reconstruida nuevamente, así que está bueno porque como vieron La estación es algo totalmente inusual, acá la construcción en Países Bajos Hay muchos edificios nuevos, hay muchos edificios más actuales se podría decir Entonces yo prejuzgué y dije, no, prefiero entre las que estamos hablando que era Rotterdam La Haya, Amsterdam totalmente descartado porque no queríamos vivir en una ciudad que sea tan turística Para estar un poquito más tranquilos Y la otra era... ¿Otra qué era? No, otra de casa, nunca entró ¿De él? En un momento habíamos barajado de él, pero muy poco Ni en un momento habíamos sumado de él, pero como que era para sumar otra opción Pero estamos entre Rotterdam y La Haya Finalmente fue La Haya donde fuimos Y cuando llegué a la ciudad me sumé a un voluntariado que es lo que siempre les recomiendo cuando llegan a un país Arrancar en un voluntariado porque se ahorran el hospedaje, yo me agarré el hospedaje Tenía descuentos en comida al 50% Pero podés encontrar un voluntariado que te dé comida gratis, que te dé muchos más beneficios Descuentos en tours, descuentos en un montón de cosas, en tragos, en fiestas, en lo que quieras Es cuestión de buscar La plataforma que usé y sigo usando yo es Worldpackers Acordate que haciéndote un perfil en esta página Con el código viajero sí que tenés 10 dólares de regalo Así que aprovechalo, cualquier duda que tengas me escribís y te ayudo a que pulgues Lo que pasó después Bueno, llegué al voluntariado Nuestra idea en un principio sin conocer todo lo que costaba asentarse en este país Fue, bueno, yo voy a llegar el primer mes En ese primer mes que estoy de voluntariado, que eran 2 o 3 horas Voy a dedicarme a encontrar un departamento Porque Flor iba a llegar con nuestro gato, con Milito Punto aparte también acá, si querés emigrar con tu mascota Hicimos dos videos con toda la información Así que búsquenlo, que está toda la información ahí Para que puedas emigrar con tu mascota Entonces yo tenía que buscar un departamento Para que cuando ella llegara estuviese más tranquila con el gato Porque generalmente no se puede ir a los hostels o a un hotel con una mascota Así que esa fue la idea que tuvimos Lamentablemente no funciona Estamos acá recorriendo lo que es el puerto de Rotterdam Pero para seguir cronológicamente con la historia No se dio en La Haya Porque la verdad que no pudimos ver ni un solo departamento Fue imposible Ya sabíamos, habíamos venido con la idea de que era muy difícil conseguir un departamento acá en este país Pero no que iba a ser tan difícil Creo que tanto yo, que ya estaba acá, como ella Que todavía no había llegado Fue realmente frustrante no poder ver ni una oportunidad No tener ni la esperanza de que nos iban a aceptar en un departamento No vimos uno Bueno, te vas a escuchar No vimos uno, chicos Uno Y miren que mandaba todo lo que encontraba en internet, eh Acá nos perdimos, ¿no? Estábamos hablando posibilidades Una era que me quedara en ese hostel Pero bueno, iba a ser la misma situación que venía viviendo hace un mes Discusión Va, discusión no Hablamos de pareja Porque siempre discusión se toma como algo malo Nos sentamos a hablar por videollamada en ese momento Porque ella estaba en Argentina Así que teníamos la opción de quedarme en ese voluntariado Ampliarlo por un mes más O cambiarme de voluntariado, que era lo que quería Porque por más que estaba bien en ese voluntariado A mí me gusta probar cosas nuevas Así que también quería mostrarles un nuevo voluntariado para ustedes Apliqué a muchos voluntariados en Países Bajos Y estaban todos ocupados Así que háganlo con tiempo Si querés me puedo caminar, ¿no? ¿Vos me filmás? Entonces, finalmente apareció una propuesta que teníamos en Utrecht No acá, porque ahora estamos en Rotterdam, en Utrecht Entonces ahí fue que apareció la propuesta de un argentino para irnos a Utrecht Y terminó con un pedo Un pedo que no te explico Mirá, te dieron un saletito para vos Un pedo que no te explico Ahora que es en 6 Que queda a 9, 10 kilómetros del centro de Utrecht Así que en ese momento ni lo dudamos Dijimos, listo, vámonos para allá En realidad yo estaba en ese momento solo Ella llegó al mes de que yo estuve Que estaba acá en 6 Acá no, porque ahora no estamos en 6 Entonces yo me fui para 6 en ese momento Desde la Haya para 6 Se está riendo porque me cagó una paloma recién ¿Qué te acaba de pasar? ¡Suerte, mi amor! ¡Suerte! Me voy a pegarme una servillita Porque no quiero tener suerte Ni lo pensé Me fui para 6 Porque ella tenía asegurado Estar en un lugar tranquilo Mientras podía buscar el tan ansiado departamento Para que nos podamos jugar tranquilos En ese momento la realidad Es que hablamos con el chico Que nos iba a compartir la habitación Arreglamos un precio Para que yo esté durante un mes aproximadamente Porque él nos había dicho Que cuando entramos Estaba buscando solamente una persona Para compartir tranquilo el departamento Le habíamos avisado Que podía ser que llegara ella Pero estaba buscando un lugar Para que se quedara Milito Porque iba a ser algo extra Que le pidamos a él Que ya nos estaba alquilando la habitación Ya nos estaba diciendo que ella se quedara Pero no conseguimos lugar Para que se quedara Milito Entonces le preguntamos a él Lo que hizo fue aumentarnos bastante El alquiler en ese momento Pero pudimos quedarnos con los tres juntos Ella, Milito y yo Pero bueno Ahora vamos a seguir disfrutando De este día increíble Que nos tocó acá Conociendo a Amsterdam Y les voy a seguir contando Ah, perdón En Rotterdam Y les voy a seguir contando Porque al final van a tener La gran noticia De por qué estamos hoy en esta ciudad Para seguir contándoles la historia Como saben Vamos a aclarar una cosa Para los que no vienen siguiendo los videos Por mi canal De la búsqueda de apartamentos La verdad Que hay muchas cosas buenas Que tiene Holanda Países Bajos Como es la facilidad Para encontrar un trabajo La verdad que Podés encontrar trabajo Apenas llegás Hay mucha oferta laboral Si, obviamente Venís de forma legal Para venir sin papeles La verdad que es bastante complicado Les voy a hacer un video Buscando trabajo sin papeles A ver que me dicen los empleadores Les voy a dar una buena noticia Está peleado Por ahora No es tan definitivo Como cuentan todos Pero en contraparte Con todo lo bueno Que tiene el país De la calidad de vida Que todos conocemos La tranquilidad La seguridad La facilidad Para encontrar trabajo Lo malo es que Es muy Pero muy Difícil Conseguir hospedaje Y nosotros Como les mostramos En los dos videos Que hicimos Buscando departamento La verdad que Es un poco frustrante Va, un poco no Muy frustrante Ir, aplicar los departamentos Una moja Aplicar los departamentos A uno, dos, tres, cuatro Diez, doce Como aplicamos nosotros Y que todos Te digan que no Lo que no les dije Es que ahora estamos en Jedam 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 Como quieras pronunciarlo Difícil la pronunciación En Irlandés Pero Porque estamos acá Como porque estamos En Rotterdam Tienes que esperar Unos minutos más Que ya les voy a contar Lo que pasó En la cronología De esta historia Es que La persona Que le veníamos alquilando La habitación En realidad En Seiz Ahí cerca de Utrecht Nos fue cambiando Bastante las condiciones Que ya voy a hacer Un video contándoles Paso a paso También todo eso Que fue pasando Para que ustedes Me den su opinión Que piensan Porque por ahí Es un punto de vista mío Que también Creo que lo comparto Con lo que pasó Con ella Empezó a sacar Ay mirá que lindo Los patitos Te quedé como Eva Luna Cuando Eva Luna Está hablando Con Camilo Dice cualquier cosa Hay una vaca allá Ah no Era en Broadway Pero bueno Para cerrar el video Desde acá Le voy a decir Que bueno Eso fue lo que pasó Principalmente En la casa Donde estamos nosotros Y Decimos Empezamos a buscar Un departamento De repente Apareció Una oportunidad La oportunidad Es acá En Sjidam Donde estamos ahora Acá Con estos patitos De fondo Hola 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 programm Hola 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 este vídeo voy a terminar acá con la noticia la gran noticia después de todo esto que venimos sufriendo los cinco meses es que conseguimos departamento acá en es geram geram como se pronuncia como se pronuncia es geram wright te decía la chj la sj la h j todo j así que vamos a estar mudándonos acá el primero de septiembre también con la gran ventaja de que nosotros como saben estamos trabajando los dos en un hotel allá en utrecht que tiene también en la misma compañía tiene un hotel acá en rota estamos a seis kilómetros de rota así que directamente nos van a pasar para la misma compañía pero para el hotel que está acá así que ya nos venimos con trabajo vamos a venirnos a mudar para acá que bueno vamos a estar que cambió un poco las condiciones recién porque como saben nosotros tenemos un gato la señora nos ha dicho que no había problemas con el gato pero de repente a ella le parece un problema porque no le gustan los animales ya sé que muchos amantes de los animales me van a decir desconfíen de las personas que no le gustan los animales pero ella tuvo malas experiencias con otras personas que tenían animales y se le dejaron a su cuidado entonces tuvo que como se tuvo que hacer cargo de ella nosotros dijimos que nosotros para nosotros militos es parte de la familia obviamente entonces es nuestro hijo entonces no lo vamos a pasar por lo mismo yo creo que no va a tener problemas cuando conoce a milito que es tranquilo que nosotros lo tratamos muy bien que nunca rompió nada que tuviésemos en nuestra casa pero bueno la gran noticia es que primero de septiembre y ya vamos a estar acá viviendo en ejidán así que la gran noticia es que ahora estamos acá conociendo nuestra próxima ciudad en países bajos deseenos suerte porque bueno la verdad que es un gran cambio como le dije al principio vídeo esta ciudad en realidad rotterdam era una de las primeras ciudades que había planteado ella para que vengamos a vivir la habíamos planteado como le dije entre utres no perdón entre la haya y rotterdam estaba la decisión elegimos rotterdam pasamos por utres y final no perdón elegimos la haya pasamos por utres y finalmente estamos acá a donde pensamos empezar estamos en el centro de rotterdam para despedirme voy a decir que un análisis de estos cinco meses que hace que estoy yo por lo menos acá es que estoy muy contento de estar en países bajos un país increíble todo lo que te dicen de países bajos es realidad lo abierto que son de mente pero siempre dice es increíble como la gente sale vestida como si le chuparon huevo todo y nadie los mira nadie dice nada creo que una vez que conseguí lo más difícil que es el departamento ya después es disfrutar del país donde estás de la calidad de vida que tenés de las posibilidades que te dará dinero de las posibilidades que nos da de cuando querramos comprar lo que querramos más allá de lo económico que yo sé que se van a que no es bueno centrarse solo en lo económico pero también hay que hablar de eso porque darte los gustos también es bueno también como puede ser viajar a cualquier lado como pues lo que quieras lo puedes planificar así que creo que eso es una de las grandes cosas que tiene que vivir en los mejores países del mundo poder proyectar lo que vos quieras sabiendo que en el corto o largo plazo lo que vos te propongas lo vas a poder hacer cosa que lamentablemente no se da en muchos países así que desde donde arrancamos este día que es desde esta estación como les conté esta ciudad fue bombardada accidentalmente por eso está toda reconstruida y en la ciudad más futurista se podría ser se podría decir de lo que es países bajos hasta miren los edificios que hay acá atrás o sea todo es muy actual así que bueno desde acá desde la estación de rotterdam nos vamos de vuelta para utrecht estamos a dos meses de venirnos para esta ciudad y vivir una nueva experiencia y también va a ser una nueva experiencia para ustedes porque la vamos a poder contar cómo es la vida en esta ciudad que es también una de las más importantes de países bajos y la posibilidad de poder ayudarlos a todos los que también quieran venir no solamente a esta ciudad sino que también a otro país así que bueno seguimos felices acá en este país vos yo soy un chocha yo amo este país vos estás estoy muy feliz realmente no pensé sentirme tan feliz a tres meses y medio qué plano no así bueno esta fue la gran noticia que teníamos la verdad que estamos muy contentos ya tenemos departamento no vamos a venir para esta ciudad así que todos los viajeros que estén cerca de rotterdam también pueden escribirme para hacer una entrevista y conocer sus experiencias acuérdense que momento perfecto nunca va a llegar te tenés que animar para viajar y el perfecto el momento el departamento perfecto el departamento perfecto en algún momento le va a llegar como a nosotros así que muchas gracias por el aguante nos vemos el próximo vídeo y